Muchas de estas empresas han dicho que es la licitación más importante que se está haciendo en el Uruguay sobre luminarias y en el día de hoy teníamos que hacer la apertura de la licitación, pero ayer a las 2 de la tarde llegó una comunicación del juzgado en donde se disponía que se suspendía la apertura de hoy, que es una acción de amparo presentada por la empresa que se presentó en la licitación del año pasado, que resultó finalmente desierta y por lo tanto nosotros acatando esa resolución la suspendemos más allá de considerar y lo advertimos el grave prejuicio que está causando esto para Maldonado por varios temas, primero porque en esta licitación se habían presentado ya 8 empresas, empresas internacionales, empresas que unas de ellas vienen de Canadá, otras vienen de Chile, otras vienen de Argentina, vienen de Brasil, con todo lo que eso implica. Además para la Intendencia una licitación internacional pública tiene muchísimos gastos porque hay que hacer publicaciones, hay que difundirlo y todo eso vamos a tener que repetirlo.